EXCLUSIVO DE RAP EL RAGALFUL POR EL VIOLENTIMO Loco a la banda que yo soy un tiguerón Pongo White y un Hongo Soy explorador y ahora soy ganador Yo voy top, of to board Veo, 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 veo Veo, si me lo dices no te creo Veo que tu nega te rodea en 5 con Morpheo Mamabeo quiere de mi filéo ¿Por qué te le embala por grande o por roto? Los Onis se embala, la Biblia se embala La Harry se embala, la Tali se embala La H se embala, Tagar el se embala Que lo que pasa es que todo el mundo se enfala Se fueron todos los chatos porque por allá está Timo Timo, Timo, por ahí viene Timo Mira como corre cada vez que vean a Timo Timo, Timo, por ahí viene Timo Timo, 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 Timo Por ahí viene Timo Timo, 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 Timo Por ahí viene Timo Timo Timo